Hola que tal amigos de Don Provecho y como pueden ver nos encontrando nuevamente aquí en la expofera de Chocan 2004 y como siento Don Provecho con nueva sorpresa Claro que si, en un momentito más vamos a tener una rueda de prensa con Hype que se encuentran ya en estas instalaciones además de que ellas, pues aparte de estar en su disco de homónimo Hype, están en el disco de Tupo del Big 3 y pues creo que nos van a prestar algo muy padre porque están fusionando lo que es el construir con el bar Por supuesto y así es que no le cambien amigos porque más adelante les tendremos toda esta información muy amplia Estamos en buen provecho Vámonos El rueda de prensa organizada por...